A ver, sí, el caso de New Hampshire es distinto porque es elección primaria, es decir, es una elección común y corriente donde cualquier ciudadano puede acercarse a votar, mientras que en Iowa el sistema del COC, que son las asambleas que duran unas dos o tres horas, pues de alguna manera se restringe la participación a sólo las personas más activistas y por lo tanto esta es una muestra más amplia. Pero por otro lado también es insignificativo porque después del desastre que fue Iowa, el Partido Demócrata tiene que demostrar que son capaces de organizar elecciones y dar resultados a la misma noche. Entonces hay una presión para que esta noche sea muy distinta a lo que fue hace ocho días en Iowa. ¿Cómo ve usted a los candidatos? Puntualicemos en el Partido Demócrata, ¿cómo ve a estos candidatos a la nominación? ¿Cómo llegan a esta segunda instancia? A ver, pues los dos ganadores, o el presidente que quedaron empatados, que fue Pete Buttigieg y Bernie Sanders, llegan sin duda como delanteros. De todas maneras, New Hampshire tiene una particularidad y es que geográficamente tanto Sanders, que es del estado de Vermont, al lado de New Hampshire, como Elizabeth Warren, que es de Massachusetts, también vecino, pues tienen de alguna manera una ventaja. Yo creo que eso en parte explica por qué Joe Biden dijo, no, yo no voy a pelear el tema de New Hampshire. Entonces digamos que hay una ventaja relativa que tienen Sanders y Warren, pero que eso también puede funcionar en su contra, es decir, especialmente para Elizabeth Warren. Si no le va bien esta noche, de hecho su resultado en Iowa fue un poco desalentador, pues eso sería un golpe muy duro. Entonces hay una cierta presión, a pesar de que tienen la ventaja, Sanders y Warren, de ser más conocidos. En el caso de Buttigieg, tiene todo de ganar. A él de alguna manera fue la sorpresa en Iowa. Él no tiene necesariamente que irle muy bien, pero parece indicar las encuestas recientes que el efecto de su triunfo en Iowa puede ayudarle a tener un resultado bueno esta noche. Rápidamente, sorprende, usted ya lo mencionaba, lo que hizo Joe Biden, decir yo cancelo mi actividad política allí, me concentro en Carolina del Sur, que es en dos fechas más adelante. ¿Esto no afectará a su candidatura, que ya de por sí comenzó un poco coja, como lo dirían, quedando en el cuarto lugar en Iowa? Sin duda, sin duda. Eso fue un golpe muy duro para Biden. Se había casi que presentado como el delantero, el que podría derrotar a Trump, y por lo tanto esa derrota en Iowa fue devastadora. De alguna manera también refleja algo, y es que tanto Iowa como New Hampshire tienen una particularidad que algunos critican, seguramente con razón. Son estados donde no hay la diversidad étnica y poblacional que existe en el resto de los Estados Unidos, y particularmente en el Partido Demócrata. Es decir, cerca del 40% de la votación del Partido Demócrata son afroamericanos, latinos, de la diversidad étnica, y sin embargo, tanto Iowa como New Hampshire son estados... Población muy blanca. Blanca, 93% de los votantes de New Hampshire son blancos. Entonces, Biden, que tiene su fortaleza, según las encuestas, en el voto afroamericano, se va a Carolina del Sur, donde la amplia mayoría del votante demócrata es afroamericano, con la esperanza de que esa elección se hace al final de febrero, el 27 de febrero, se puede de alguna manera contrarrestar lo que ya se prevé como derrotas, no solamente en Iowa, sino en New Hampshire y probablemente también en Nevada. Profesor Daniel García Peña, gracias por estar con nosotros y hacer este análisis para nosotros aquí, nuestros televidentes en France 24. Muchas gracias. Por el mayor gusto.